Canal Puebla.com La separada, Israel Pacheco, tiene una acusación como delincuente y él tendrá que desvirtuar, aportar pruebas a favor, pero es un tema que lleva la autoridad ministerial y en su momento lo llevará la autoridad judicial. Había un término de 20 días para la mano. Bueno, eso, a ver, les insisto, huelga no va a haber. Legalmente no procede. No va a haber huelga de ninguna manera. No se van a afectar los servicios que se le presta a la ciudadanía en el organismo operador de servicios de limpia y las condiciones generales de trabajo para el resto del ayuntamiento están vigentes hasta el día último de mayo. Pero cualquier negociación, cualquier acuerdo al que se llegue con los trabajadores esto operará a partir del día primero de junio.